Bueno, luego de la entrada en vigor del incremento del 10% a las tarifas de los taxis, algunos choferes aseguran que les resulta más costoso este cambio. Este incremento pasó desapercibido para muchos usuarios. ¿Ya les subieron la tarifa? No, bueno los que tomé fueron dos, todavía no. ¿Y qué piensa de que ya a partir de hoy ya debió de haber subido la tarifa? Bueno, pues fue lo que indicaron en las noticias, pero la razón, pues quién sabe, ojalá si dure. Del taxi, todavía no, apenas es la segunda vez que lo vamos a tomar y no sé si la vayan a subir, en la mañana es normal, pero no sé si ahorita. La razón del por qué algunos no decidieron aplicar el aumento de 10% se debe a que el gobierno les cobra 300 pesos por el derecho a ajustar la nueva tarifa en sus taxímetros. Nos aumentan, pero pues luego nos los quitan, ¿dónde está el beneficio? Hay que pagar siempre, hay que pagar ahorita el cambio de tarifa, pero nos aumentan 10 centavos, ¿y cuánto vamos a pagar? ¿Cuánto paga por cambio de tarifa? 300 pesos, no sé Chile, ¿dónde está el beneficio? Nos suben la gasolina, con eso nos arrebataron nuestro aumento. Es un relajo, están cobrados 300 pesos me parece por actualizar la tarifa y ahorita las filas están muy largas y yo creo que, pues, lejos de beneficiar, yo creo que nos va a perjudicar porque se va a espantar un poco más el pasaje, ¿no? Lo que deberían de hacer es bajar la gasolina y los insumos, ¿no?, para el taxista. Y así lucieron algunos de los 32 talleres autorizados para modificar la tarifa. ¿Qué tal el aumento? Bastante. Es poco, mucho. Pues no le veo el beneficio que estén subiendo cada que uno viene a pagar, sale con más cantidad, siempre se eleva más la cantidad. Y quienes acudieron a hacer su cambio de tarifa no salieron del todo contentos. Usuarios como María opinaron que es justo este aumento. Algo que va aparejado al aumento que está haciendo el gobierno de la gasolina, o sea, es imposible para... Mientras el gobierno no haga otra cosa, ellos también tienen que vivir. Si no, esto se deriva de las decisiones que está tomando el gobierno de Calderón. ¿Aumenta todo? Sí, aumenta todo. Comida, vestido, ropa. El incremento para taxi libre de cuatro puertas pasó de 6.40 a 7.40 pesos, mientras que para el de dos puertas, de 5.80 a 6.40 pesos, en tanto que el banderazo para el radio taxi fue de 20 a 22 pesos. Para TBCN, Miguel Ángel del Toro.